¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La onda de las flores, de las palmeras, los estampados está en tendencia. Por eso los polos que vas a ver, todos tienen similar estampado. No solo eso, miren el leazo que tiene la parte de adelante, se ve perfecto, súper lindo, pero no es lo único. El jean se identifica. La marca se identifica siempre por regalarte las correas. Cualquier pantalón de la marca que tú compres, siempre vas a tener una correa de regalo que cae perfecto, pero no es lo único. Miren el detalle de este jean, las piedras. Miren la pedrería que tiene de colores, se ve espectacular, le da un brillo ideal al pantalón. No solo tiene la parte de arriba, sino también en la basta. Si te ayudas por favor, señor director, porque está bellísimo. El rasgado ideal, un rasgado sutil, un rasgado que puedes lucir de muchas maneras. Este pantalón te puede servir tanto para el verano como para invierno. Cualquier estación del año puedes combinarlo, nada más cambiar las prendas, cambiar los zapatos, cambiar los accesorios. Recuerden, nosotros siempre estamos pendientes de cómo vas a combinar tus prendas, cuál es el accesorio ideal, el peinado. Todo aquello que es necesario para hacer que nuestro outfit luzca impecable. Recuerda que los modelos tienen siempre corte corazón y pinzas, lo cual nos va a ayudar a levantar nuestro derriere y que se vea aún mejor. Muchísimas gracias, Bella. Vamos a invitar a nuestro siguiente modelo. Ella es Katherine. Miren a Katherine, qué fabulosa luce. Los estampados simples, los estampados pequeños también se hacen presente. Por eso este polo en color melange se ve espectacular. Recuerden que está de moda en los crop tops y este es uno de ellos, un corte asimétrico que se ve espectacular. Ese color combina la perfección con todo y no es lo único. El estampado se ve perfecto y por supuesto acompañado de un buen jean de la marca. Recuerden que la correa viene con el jean. Y no solo eso, miren el detalle de la correa si me ayudas, Katherine, a lucir el estampado de rosas con breviches. Está espectacular. Nos gusta caracterizarnos por los detalles. Y estos pequeños detalles son ideales para siempre lucir bien. En este caso, este pantalón es un color ideal con el cual tú puedes combinar cualquier color. Amarillo, fucsia, verde, marrón, melange. Tú decides cómo quieres lucirlo y la parte de la basta es un desbastado con un poco de rasgado. Se ve increíble, un rasgado muy sutil y lo mejor de todo es que estamos viendo desnivel de colores. Recuerda que este desnivel de colores se puede crear tan solo cuando ellos como fábrica tienen su propia lavandería. Por eso pueden crear el color que a ellos más les guste y que a ti te encanta. Muchísimas gracias, Katherine. Vamos a invitar a nuestra siguiente modelo. Ella es Ale. Alexandra nos luce también un outfit espectacular. Desde el polo tenemos un polo color melange con blanco. Dos combinaciones de colores que se ven increíbles. Recuerden que los estampados de letras, tropical, de flores, están en tendencia. Se los voy a repetir muchas veces para que ustedes lo tengan muy claro. Manga corta y algodón, combinación perfecta para este verano. Sudamos mucho, queremos caminar por muchas horas. Pero queremos unas prendas que nos tengan y nos mantengan siempre frescas. Esta es ideal. Ideal también es el color del jean. Recuerda que en verano los colores claros se hacen presente y en el pantalón de igual manera. Como podemos ver, este es un pantalón de tiro largo, de pretina ancha, que te ayuda muchísimo. ¿Por qué? Si tú eres de las personas igual que yo, que por ahí tiene algún rollito que no quieres que se escape y no te usa, perfecto. Este es el pantalón ideal. Te ayuda a esconder aquello que no quieres que se note y por el contrario va a resaltar tu silueta. Te va a formar más cintura y te va a hacer lucir mucho más esbelta. Me encanta. No solo eso, miren la parte de la base. El bordado que tiene este pantalón es ideal. Las flores también se hacen presentes y un contraste de color que se ve espectacular. Recuerda que tú puedes utilizar las prendas si deseas con zapatillas blancas que están muy de moda. Puedes utilizarlos con tacos cuadrados como ella, puedes utilizarlos con estiletos. Eso depende de ti. Todos los pantalones siempre van a tener el corte de pinzas y por supuesto el corte corazón. Eso es ideal y tienes que tenerlo siempre muy en cuenta. Muchísimas gracias, Ale. Vamos a invitar a nuestra siguiente modelo porque tiene algo para sorprendernos aún más. Miren a Damia, este jean está fabuloso. El color ideal para nosotras. Recuerda que siempre estamos buscando en tendencia color, rasgados y estampados. Así que en esta ocasión se hace presente los rasgados, los cortes en desnivel y los estampados de rosas con piedras. Miren qué espectacular. Recuerda que tú tienes que combinar las prendas de la mejor manera y que te hagan lucir bien. Tienes que elegir un buen jean que te levante la cola, que tenga los cortes que este jean tiene. Como está luciéndolo Damia, el corte corazón y las pinzas tienen que ser siempre ideal. Un pantalón sin bolsillos para las chicas que tenemos un poquito de nalgas siempre nos va a hacer bien porque nos va a lucir de mejor manera. Va a ser que tengamos el derrier un poco más redondo, la cola más levantada y se ve súper lindo. Recuerda que todos los diseños que estás viendo el día de hoy gracias a Metal Jeans Los puedes encontrar en todas las haciendas por departamento, inclusive aquí en el Centro Comercial Plaza Norte y también en Mall del Sur. Bella tiene un color ideal. Estoy enamorada de este jean. Miren, de pretina ancha con la correa de regalo. Y lo mejor de todo es la parte de la basa. Miren, este desbazado con barbita y rasgados en un color celeste. Se ve espectacular. Estoy segura que ya estás eligiendo el tuyo. Tranquila. Ven, realiza tus compras con tiempo, con calma y llévatelos todos. Muchísimas gracias, Bella. Vamos a invitar a nuestra siguiente modelo. Ella es Katherine. Katherine nos luce también un nuevo pantalón, un nuevo jean que está espectacular. Recuerden que toda la colección que estamos viendo es para esta temporada de verano 2018. Todo lo que puedes ver y lucir aquí lo vas a encontrar también en tiendas. Miren este jean de pretina ancha, tres botones. Recuerden que todos los jeans de pretina ancha te ayudan a disimular aquellos rollitos que son muy incómodos. No te preocupes, eso te va a ayudar muchísimo. El corte corazón y las pinzas también están presentes. Pero la basa de este pantalón está espectacular. Miren las perlas y el doble color de jean está increíble. Muchísimas gracias, Katherine. Vamos a invitar a nuestra siguiente modelo porque todas nos han lucido el día de hoy prendas espectaculares. Alexandrita también se hace presente con un jean semicadera, semicintura de tiro ancho y por supuesto pretina ancha. La correa como siempre viene de regalo y el detalle está en los bolsillos. Miren las pedrerías, miren los botones. Recuerda, la marca está a tu disposición en todas las tiendas por departamento. Ingresa también a las redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla. Busca tu modelo favorito y llévatelo a casa. Hazte un buen regalo por esta Navidad a tu amigo secreto o a quien tú quieras. Este es un regalo que va a lucir increíble. Nosotros tenemos que irnos a una pausa comercial, pero al volver tenemos mucho más aquí en el blog de Karina. No te muevas. Gracias. Gracias.